Bienvenidos a un nuevo episodio de Después de los Playtos. Bienvenidos a un nuevo episodio de After the Credits. Es el programa de Cinemark y Hoyts en el que te contamos todo lo que tenés que saber antes y después de ir al cine. Yo soy un clon de Fiorella Sargenti que se quedó durmiendo la siesta porque me dio que aca. Soy un clon bastante mal hecho de Luciano Banchetta. Eso sí. Hoy vamos a hablar de Rampage, Devastación, la nueva película de Dwayne, de Rock La Roca Johnson. Si todavía no la viste, aprovechá los miércoles en Cinemark y Hoyts tenés 50% de descuento en tu entrada. Resulta que Dwayne La Roca Johnson, que podemos decirle el nuevo Midas de Hollywood, toda la franquicia que toca la hace millones, tiene un nuevo tanque en el que, como siempre también le gusta mucho a él, hay caos, destrucción masiva, se rompe todo, pero está él que nos hace zafar de todo eso. Y Rampage está basada levemente, muy libremente en un videojuego ochentoso y la trama, atención, Dwayne Johnson es un primatólogo que tiene que aliarse con George. ¿Quién es George? Un gorila albino que está en plena mutación y juntos tienen que defender a la tierra del ataque de unos bichos asesinos. Lo menos creíble de todo esto es que Dwayne Johnson hace científico. Sí, y lo mejor es que nos da la oportunidad de hablar de un subgénero que nos encanta que es el de las disaster movies, estas películas en las que se rompe todo, todo está en peligro, la gente anda sucia, lastimada y demás, pero es todo de mentiritas, que si bien se hizo un poco desde siempre, se cimentó en los años 70 con películas como Aeropuerto, Inferno en la Torre y La Aventura del Poseidón. Después tuvo también otra época de gloria en los 90 y ahora aparece cada tanto con mucho efecto por computadora destruyendo ciudades. Tenemos por un lado en la línea de Disaster Movies las más prestigiosas como Titanic que ganó una bocha de Oscar, pero entra como Disaster Movies. Por otro lado tenés a Armageddon que además nos dio la mejor canción de fiesta de 15 de la historia. ¿Por qué entraríamos si no? Es el legado de Armageddon, yo a mi fiesta de 15 entré con I don't wanna miss a thing, pero hoy nos vamos a concentrar en los conceptos, conceptos de Disaster Movies tan delirantes que no entendemos cómo alguien los aprobó. Alguien tenía que explotar la profecía maya, quién mejor que el experto en destrucción Roland Emmerich de Godzilla de Día de la Independencia de El Día Después de Mañana para hacerlo con 2012, ¿te acordás? Sí, fue en 2012. Fue en 2012, es impresionante. Y qué mejor cuando tenés un argumento cualquerista total que meterle palabras raras, ¿no? Como para que no entendamos. En este caso, los neutrinos de una erupción solar mutaron y causaron un calentamiento total de la corteza terrestre. El cosito del cosito del cosito. Va por ahí. ¿Qué tenemos en 2012? Un John Cusack en plan grande pan, Woody Harrelson hippie, un montón de escapes totalmente imposibles, destrucción masiva de Los Ángeles, de la Casa Blanca. ¿Qué tienen que hacer para mí si vuelven a ver la película o la ven por primera vez? Tratar de tomar un trago, tipo que juega un drinking game, ¿viste? Es bueno. Cada vez que hay un agujero en la trama, porque son así enormes. La verdad ha dado vuelta igual. Volcano o Volcano. Volcano para los amigos. Qué decir de esta belleza del año 1997. Un año muy rico en películas gemelas, ¿no? Por un lado tenemos a Dante Spick con Linda Hamilton y Peter Brosnan. Y por otro lado tenemos a Volcano, que se trata más o menos de lo mismo. Pero es una hermana boba. Es la boba. Es la boba. A mí me gusta un poquito más. Con Tommy Lee Jones, aparte, en el mejor papel de su carrera. Y Ann Hage. La amenaza es muy extraña. Es un volcán que hace erupción en Los Ángeles. Con la particularidad de que la lava empieza a chorrear pasito a pasito, suave, suavecito. Y es la menos científica de las dos. Eso sí, te lo concedo. Porque la solución es completamente ridícula. Terminan tirando un edificio y matando a dos personas. La mejor parte, el perrito ladrándole a la lava. Lava mala. Divino. Ahora le toca a una de mis películas favoritas. No te creo nada. Ponele. Para mí es la última gran joya en cuanto a Disaster Movies. Se llama Geo Tormenta. Ah, no. Es espectacular. Geo Tormenta, donde los satélites, un montón de satélites son los villanos. Tiene todos los condimentos para hacer una gran película de desastre. Tiene una cuestión inverosímil totalmente. Diálogos imposibles. Personajes que no tienen sentido. Está Gerard Butler que hace de un ingeniero que tiene que viajar al espacio para evitar que estos satélites terminen desatando esta tormenta tremenda en todo el mundo. Que por alguna razón es como que se le chifla el frío calor y de golpe congela y quema un montón de ciudades. No en Estados Unidos, ¿no? Porque ahí tienen como un presidente canchero, Andy García y demás. Obviamente que te explican todo esto por las dudas. Vos no lo entiendas. Incluso un personaje en un momento dice... Estamos hablando de una serie de eventos potencialmente catastróficos a escala global. Estamos hablando de una... Geo Tormenta. Por si no habían entendido, ¿no? Que Geo Tormenta era una gran tormenta en toda la tierra. Para mí, como les dije, es la mejor, peor película de 2017. Las mejores, peores de estas películas de desastre son las que se toman a sí mismas muy en serio. Y entre los directores de Hollywood, pocos hay que se tomen más en serio a sí mismos que M. Night Shyamalan. Que después de pegarla con Sexto Sentido y con Unbreakable, El Protegido, se le ocurrió que tenía que introducir conceptos locos en todas las películas y meter un giro al final. La verdad que nunca estuvo a la altura de esas primeras dos películas. Es el caso de The Happening. El fin de los tiempos que además tiene la particularidad de tener la pareja con menos química de la historia después de Anakin y Padme. Están ahí, cabeza a cabeza. Hablamos de Mark Wahlberg y Soy de Chanel. Si hay algo peor en la película que la pareja es la amenaza. La gente se empieza a suicidar. Nadie sabe bien por qué. Es por el agua. Es por los satélites que se volvieron locos. Es por la lava chorreante de Los Ángeles. No. Es por el aire. El enemigo en esta película es el polen. Podemos decirlo. Es un montón de gente corriendo de la nada. El planeta está enojado después de tanto maltrato que sufrió por parte de los humanos que ahora nos quiere exterminar por una amenaza que se transmite con el aire. Buenísima idea. I see the people. Brillante. Se viene Argentina Comic Con y si vas a comprar tu entrada, ¿por qué no comprar la mejor entrada posible? ¿Y cuál es esa? El Diamond Ticket. Con el Diamond Ticket podés saltearte lo más molesto de las convenciones que es esperar haciendo la fila gracias al acceso Flash Pass. Es mágico y maravilloso. Pero además es una bolsa de regalos exclusivos. Es una cuponera de descuentos en stands destacados. Y atención. Esto es tremendo. Tienes un par de entradas para la primera función exclusiva de Han Solo, una historia de Star Wars o Avengers Infinity War. ¿Cómo hacés para comprar tu Diamond Ticket? Tenés que entrar a estas páginas que ves acá. Lo compras online y listo. Esto es todo por hoy en este episodio de Después de los Créditos. Nos reencontramos en el próximo porque la vida... ¿Sabés qué es la vida fiel? No sé qué es. Me lo pregunto todo el tiempo y no, no... ¿Qué es? La vida no es más que eso que pasa entre que salís del cine y que volvés.